Artista Vallecaucano presta mucha atención. Si perteneces a alguna agrupación de música o danza de los municipios del centro del Valle y tienes entre 14 y 28 años, hasta este jueves 10 de mayo hay plazo para inscribirse a la convocatoria Valle Arte Joven Zona Centro. Continuamos con los encuentros de Valle Arte Joven 2023, una iniciativa liderada por nuestra gobernadora, la autora Clara Rosaldán, en la cual continuaremos exaltando las experiencias dancísticas y musicales de los jóvenes del departamento. Para este segundo encuentro que se realizará en Buga, convocamos a las agrupaciones juveniles de los municipios de Andalucía, Bugalagrandre, Tuluar, Río Frío, Tronquillo, San Pedro, Buga, Yotoco, Calimadarien, Restrepo, Huacarí, Ginebra, para que participen en esta convocatoria que estará abierta hasta el 10 de mayo. Una vez cerradas las inscripciones, cada agrupación seleccionada para participar del evento recibirá un incentivo por 800 mil pesos. Posteriormente, se seleccionarán las 12 agrupaciones que presentarán el próximo 18 de mayo. Los términos y referencias y el enlace de inscripción se encuentran publicados en nuestra página web y en nuestras redes sociales de la Secretaría de Cultura. Con todos estos procesos artísticos, el gobierno departamental continúa visibilizando, promoviendo y fortaleciendo los procesos artísticos de los jóvenes del Valle del Cauca. Con todos estos procesos artísticos, el gobierno departamental continúa visibilizando,